Seguimos acá en Conexión Sur para hablar de cómo está la gente, cómo se está sintiendo en este fin de año. Han llegado a las viviendas de los bonaerenses una gran cantidad de tarifas con aumentos en la luz, en el gas, además también han subido muchos precios de la canasta básica, otros temas que también han subido, ha subido el peaje, el combustible. Con todo esto salimos a la calle para hablar con la gente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo evalúa estos últimos meses de gestión del gobierno nacional? Y hay mucho malestar. Me parece que es una barbaridad, que ya el pueblo no puede seguir, que no se llega a fin de mes, cada vez menos. Yo no tengo un partido político específico, pero este gobierno no va más. Los que éramos clase media nos estamos empobreciendo, no hay trabajo. El trabajo que hay se abusan porque lo dan en negro, por muy poca plata, porque saben que hay mucha gente desocupada. Y bueno, está en el ánimo del argentino seguir peleando, pero se hace cada vez más difícil. Me parece que los aumentos son, si no frena el tarifazo no vamos a ir a ningún lado, porque ya lo tendría que frenar. No es la manera de obrar más con el pueblo, porque lo que lo sentimos mucho somos nosotros, la clase trabajadora, la clase media, los que levantamos el país todos los días, que nos levantamos para ir a laburar. No pensaron en la gente que no puede llegar a pagar y no pensaron en que muchos cobran muy poco, que a veces trabajan dos veces por semana, y a muchas personas también que tienen muchos chicos que no pueden mantener. Me parece una barbaridad. Y que cuesta, cuesta para uno que tiene que trabajar para mantenerse y para tener un modo de vida aceptable, cuesta. Te encontrás que no sabés qué más hacer para estar mejor. Si yo tengo dos trabajos y me cuesta, capaz que a una persona que tiene un solo trabajo o que depende de una asignación o de lo que sea, le cuesta mucho más. Yo tengo una opinión con respecto a que hay ciertas ayudas, por decirlo de alguna manera, que son necesarias para la gente en momentos así, y que ahora no se están viendo tanto. O sea, acá el sacrificio siempre lo hace el pueblo, siempre, de manera permanente. ¿Los gobernantes cuándo empiezan con su sacrificio? A ver, este gobierno es un gobierno que desde los comienzos habló con mentiras. Y lamentablemente hay mucha parte del pueblo porque es indudable que esto fue un voto democrático y que el pueblo lo votó. Lamentablemente por un cuarenta y pico por ciento pagamos todo el resto. Pero, bueno, era sabido y esto es recién el comienzo. Hay un municipio, el Conurbano Bonaerense Sur, que está a la vanguardia de un programa que han denominado Alfabetizar. Se trata de Verazategui y te vamos a poner a continuación una nota donde grafica puntualmente lo que se realiza allí. Yo vengo por un problemita, yo sé el escribimiento, sé leer, se resta a sumar, pero no sé escribir, y eso es lo que estoy aprendiendo. Si ayer yo estoy agarrando el ritmo, bien, con alguna falla en la letra, en la mayucra, minucra, para colocarla bien. Bueno, pero eso se aprende, así que, pero bien contento. Bueno que una persona ya sea grande o chico, no importa la edad, pero que venga a aprender. Yo siempre quise terminar, aunque sea la primaria, porque yo por trabajar nunca fui al colegio. Iba, pero así, capaz que un día iba, dos días iba y después no iba más. Pero ahora quiero aprender, al menos aprender bien a escribir, es lo que yo quiero. Y voy bastante bien. Y aprendí ya a mandar mensajes a mis hijos, a mis patrones. Así que bueno, no tengo un poquito de tiempo, o te siento, escribo, leo algo. Quiero terminar, que sea la secundaria. ¿Viste? Eso es lo que yo quiero. Verasategui sigue alfabetizando en algo que está muy bien visto por la sociedad y que le está dando herramientas a mucha gente que no sabía leer y escribir para poder continuar en su vida y desarrollarse. Nos vamos a nuestro segundo corte publicitario. Tras la pausa, Ezequiel Martino con nosotros para hablar de deportes. Y en este caso, un tema puntual y trascendente para la vida de los argentinos. El Mundial 2018 en Rusia y la expectativa nacional de ser campeón del mundo. Quedate.